Entonces, preparados para subir. Bueno, aquí vemos que los arrieros se preparan para subir con la respectiva mulada. El 28 de marzo de 2018 van subiendo los animales, las mulas, para empezar la faena de extraer la madera de este sector, de un sector agreste. ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.más.com A ver qué va. Aquí podemos observar que los animales ya vienen cargados Aquí yo estoy resguardado en un sitio Para que al pasar estos animalitos cargados Pues no me vayan a crear ninguna dificultad El animalito se resiste a pasar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. si hombre el tiempo vuela hombre esto es esto es una flor de un día hombre la recordatoria sí sí a mí me gusta a mí me gusta hacer grabaciones por ahí así por caminos largos esto es un recuerdo muy buen hombre porque lo que pasa es que desafortunadamente ya pues en larguería está muy muy extinguida pues ya casi no se utiliza tú ya es como cosa de como uno volver a la historia de ya hace más de 50 60 años que nuestros antepasados utilizaban larguería ya hoy en día ya son pocos los que se dedican a esta labor no hay un momento le pega y haga la de tranquila no hay un momento le pega y haga la de tranquila ya no me queda que mostrar jajajaj lo que pasa no me hagas primero que bastante dura. La verdad es que este trabajo no es para toda la gente. Estos muchachos ya tienen muy buena experiencia en este campo, pero sin embargo, no deja de ser un trabajo bastante exigente, ¿sí o no? Sí, esto hay que ponerle cuidadito. Aquí vemos a estos muchachos baquianos que le trabajan a este oficio. Se internan en las montañas, sacan la madera. La verdad es que nosotros a veces utilizamos la madera y creemos que eso llegó a nuestras mesas y que es muy fácil. Miren ustedes todo el sacrificio que hay para sacar una rastra de madera y que luego pues todo el trayecto que lleva hasta el último, hasta la última persona que, o sea, los consumidores. Ya asoman las primeras bestias cargadas con la madera. Continúan la recua de mulas asomándose, o sea, trayendo la madera y la vemos jalando duro. Un trabajo que la verdad es bastante exigente para estos animales. ¡Gracias! 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 a la hora i i Tienen que los arrieros estar muy al tanto de las mulas para que no se vayan a rodar, para que la carga no se les vaya a caer. O sea que esto es una labor bastante dispendiosa. ¡Ura, ura! ¡Ura, ura! ¡Ura, ura! Y ya estamos llegando aquí a la carretera donde finalmente pues ellos disponen de la madera para que ya a través de los vehículos pues se proceda a dicho transporte. Aquí pues los arrieros proceden a descargar las respectivas mulas y prepararse para otra cadena similar a la que iniciamos cuando arrancamos porque la gente y con las mulas estaban yéndose en Pará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Amarra Un depósito provisional que sea adecuado para guardar la madera mientras llegan los vehículos automotores a recogerla Un depósito provisional que sea adecuado para guardar la madera de 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 la madera Ya vuelven otra vez las mulas descargadas para empezar otra dura faena de volver a traer la madera desde las profundidades de la montaña Vienen los arrieros un poco estenuados, también muy cansados y las mulas en fila de India y van otra vez a la faena Vienen los arrieros de la madera 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 de la los arrieros se suben, o los dos mejor dicho, para llegar un poco descansados hacia la tarea que les toca enseguida. Espero que les haya gustado el video, lo pueden observar por variedades latinas, es con mucho gusto para que disfruten todas estas tradiciones, estos trabajos que se hacen en esta Antioquia, la grande Antioquia, Colombia, para todos ustedes, con mucho cariño, Jaime Humberto. Gracias.